Según las muestras de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos contaban, y eso hemos aprendido nosotros, los años, fines del año 800, se desata una guerra acá, en Sivas, entre patriotas, Nicolás de Piérola, Siparapeta, en Sivas Histórico, ahora Sivas Histórico, antes Chasqui, más o menos en las inmediaciones de la altura de Tuna Circa, Silú, Lupampa, por ahí Siparapeta, Nicolás de Piérola, y Avelino Cáceres, en Pache Pachimín, que está acá al lado de Pumacoto. Ahí llegan los caceristas, antes que ellos formen su camuflaje, o se armen para afrontar la guerra, los Pielolistas le madrugan. Y ya la gente de acá, de Pingullo, en ese entonces, recogen los uniformes de ahí, todos los uniformes que están ya, de los soldados caídos, los sables, como los quepís, las polacas y todo lo demás. Y de ahí, bueno, ya inicia, pues bueno, una iniciativa de muchos, de aquel entonces, los hacendados, ¿no?, cuna de hacendados, para iniciar el baile de esto, para hacer una remembranza, de que cómo fue, cómo fue, digamos, esta, digamos, esta guerra que hubo acá. Soy integrante también de esta danza, he bailado de, más o menos de 20, 25 años, e inicié a bailar. ¿Por qué? Porque mi papá era bailarín, y nos gustaba el baile, ¿no? Entonces, hemos bailado hasta unos años atrás, y nos seguido bailando. Para lo que nosotros conocemos, por ejemplo, que hemos sido jóvenes, hemos observado así, ha salido de la familia Córdoba, ellos son los bailarines antiguos, de ellos hemos aprendido muchos, muchos jóvenes. Y hasta donde he sido informado por mi señor padre, sí, desde mi mi abuelo, Pascual Córdoba, sí, mi señor padre, ¿no? Y bueno, nosotros, que somos los hijos. Mi papá falleció en 1988. En realidad, desde allí, sí, se dejó un poco cultivar, bailar la tradición esto de los turcos, ¿no? Uno, porque también a los cajeros, o los músicos, o los chirocos originales también fallecieron. Entonces, no había quien toque la música. Y esto debe preservarse esta danza, porque es una danza originaria de acá, que en otros pueblos no hay. Entonces, eso lo llevamos al recuerdo nosotros, y vamos con la juventud, que debe seguir adelante con esa danza. Y ya está. 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 Los turcos aún recuerdan un conflicto de nuestra era republicana. Pero esta zona en el Perú, aún mantiene una historia más profunda y antigua que esta. Y ya está. 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 Gracias.